Desde la Corporación Credos rechazaron los diferentes hechos violentos que se han presentado hasta el momento en el distrito, manifestando inconformidad por la intranquilidad que presentan los barranqueños. Hemos evidenciado por diferentes informaciones que estos últimos asesinatos que vienen ocurriendo no es otra cosa que una reestructuración que se viene gestando al interior de esta estructura criminal. Vemos con alta preocupación que la ciudadanía hoy en diferentes escenarios viene señalando a presuntos integrantes de organismos de seguridad del Estado colombiano o mejor, a miembros de organismos de seguridad del Estado con una presunta relación con esta estructura. Y eso pues, recibimos de ello la explicación de por qué la poca operatividad. Vemos que en las últimas horas se ha capturado a este señor, alias Tico, de quien las autoridades lo señalan de hacer parte de esta estructura criminal. Pero igualmente la ciudadanía expresa su preocupación con que aunque ocurran estas capturas particulares o emblemáticas de quien se dice por las mismas autoridades hace parte de esta estructura criminal armada, que no hay respuesta desde el operador de justicia, que asuma ese papel de garantizar como primera autoridad el Departamento de la Vida, honra la sana convivencia de los ciudadanos y ciudadanas, no solo de Barranca de Hermejas, sino de Santander completo. Vemos la situación que está ocurriendo en Puerto Wilches. Vemos incluso, ya hechos incluso en Sabana de Torres, donde en días anteriores incluso un joven que hoy está internado, por decirlo así, en un centro de salud aquí en Barranca de Hermejas, producto de una presunta tortura dentro de las instalaciones de policía de Sabana de Torres. Hoy el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, sigue negando que en Barranca de Hermejas y en Santander opere esta estructura criminal de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Ramón Abril, quien hace parte del Observatorio de Paz, dio más detalles de estas tasas de homicidios que se han disparado hasta el momento. Pero además con los hechos que están presentando en Puerto Wilches, en Barranca de Hermejas, sumado a la grave situación del municipio de Puerto Berrío. Lo que nosotros estamos diciendo no es una cosa exclusiva de Barranca de Hermejas, la mencionamos por los recientes hechos, pero en comunicados públicos, en pronunciamientos públicos y llamados de atención a las autoridades pertinentes, les hemos mencionado claramente desde hace mucho tiempo que está en una situación regional. Frente a los hechos ocurridos, ahora exigen como corporación defensora de los derechos humanos que se adopten medidas necesarias para garantizar la seguridad de la ciudad.